Música Desde Santa Clara vengo con toda la familia, amistades, vecinos, a pasar un día maravilloso. ¿Qué me dices de las ofertas de la playa? Bueno, hasta ahora todo bien. Lo que hace falta es que se mantenga el verano completo así. Hasta ahora están aceptables. Todo está bien. Y la parte recreativa que a los jóvenes siempre le interesa. Eso es lo más importante, eso también es lo más rico que hay. La bebida la veo bastante asequible. Lo comestible lo que veo es un poco elevado a lo normal. ¿Los precios altos? Sí, un poco altos. Riquísimas están las cosas aquí. ¿De las ofertas gastronómicas qué me puedes decir? Están buenas. Yo probé ahorita las pizzas y están buenísimas. ¿Hay variedad? Sí, cantidad. ¿Y los precios? También. Casi toda la playa es música y hay para divertirse. A casi 20 kilómetros de la cabecera municipal, la playa de Rancho Luna continúa como uno de los principales destinos para vacacionistas de Cienfuegos y otras provincias. Lograr una amplia gama de ofertas que posibiliten el disfrute en este balneario es de los propósitos que aquí se conciben a través de diferentes alternativas. Que viene a la playa, ya no tiene que ir a la feria. Viene con su java, compra las cosas aquí, disfruta de la playa y por la tarde se lo lleva para su casa. Además, por el decreto ley 35, desde el ministro de la agricultura estamos comercializando productos agropecuarios elaborados y semielaborados. Estamos ofertando gastronomía de muy bajo precio hasta un nivel medio. Tenemos, por ejemplo, cardosa a 30 pesos, vaso cardosa que tiene muy buena aceptación. Tenemos un cóctel de fruta. La yuca con el hígado la vendemos a 100 pesos. Estamos ofertando ahora bocaditos de carne puerco. Tenemos variedad de distintas ofertas. Tenemos jugos naturales y tenemos refrescos también que comercializamos y demás. Ha tenido muy buena aceptación. Para la etapa estival se ha previsto la transportación desde la ciudad y hasta el balneario los sábados así como los domingos durante estos meses de verano. Saliendo de la terminal de marítima ubicada en avenida 46 y 27, entre 27 y 25, y va a comenzar a las 7 y media y se va a mantener hasta las 5 de la tarde. Pagamos unos tiquecitos que nos dan en 20 pesos. Entonces el viaje fue rápido. Sí, fue rápido. Con el objetivo de cuidado de estas transportaciones, se habilitaron en la provincia, se van a habilitar 3 puntos de control de alcoholemia. Por ejemplo, nosotros tenemos activado el punto de control de ahí del puente Guanaroca, ahí a todas las transportaciones masivas. Es decir, acuérdate que aquí están viniendo no solo los ómnibus de nosotros de Cienfuegos, vienen de otras provincias. Hoy mismo tenemos aquí en la playa más de 10 ómnibus de la provincia de Villaclara y hay uno de Santispíritu. Y entonces en este punto se le hace el control, se le va a retirar la documentación a los choferes y después cuando se retire, que tiene que pasar por el punto a las 5 de la tarde, ya se le entrega la documentación y se le están haciendo las pruebas de alcoholemia a todos los choferes con el objetivo de preservar y mantenerlo como en otros años y con cero accidentes motivados por esta causa. De verdad que vale la pena, venía a disfrutar hoy. ¿Has visto la playa limpia? Sí, está muy limpia, muy limpia, hay todo muy organizado y bastante gente aquí, mucha juventud. Yo me uno a la juventud para divertirme. Que se mantengan las opciones recreativas y gastronómicas es de los deseos que varios de los entrevistados compartieron con nuestro equipo durante el reciente periplo al mayor balneario de la Perla del Sur. Mayelin del Sol, Notizur.